¿Qué se siente hablar de chapeo y nunca haber podido chapear o nada ni conseguir o nada por el cuerpo mal tallado? ¿Qué? ¿Qué se siente que te di amores porque tú me obligaste con una pistola? ¿Qué se siente que tuvieron que regalarme los anillos de boda porque tú no tienes ni para comprar? ¿Qué se siente que tu mejor amiga me estaba enamorando y yo le dije que no a ella y a ti? ¿Qué se siente que nadie sabe cuál es el carro tuyo porque en todos los vehículos que encuentras te tiras fotos? ¿Qué se siente? Dale duro, dale duro ¿Qué se siente que la única que te aguanta esa cosita soy yo? ¿Qué se siente que cuando estábamos saliendo, tú estabas tan desesperada por estar conmigo que me pediste amor a tú? ¿Qué se siente que la primera cita que tuvimos tu amigo empezó a tirar y casi me lo chuleo? ¿Qué se siente que ese amigo te lo presenté yo? Y fui yo que le dije que te montara ¿Qué? Bienvenidos, damas y caballeros a un nuevo video de Los Muchachones Me siento bien con tanta gente famosa aquí, tanta pareja famosa de redes Y nunca ha llegado los bonos Que el día de hoy, gracias a Dios, termina la relación Gracias a Dios, Dios mediante, si Dios lo permite El día de hoy tenemos un ¿Qué se siente de pareja? ¿Y aquí somos pareja todavía? ¿Qué gente que me ha pareja todavía? Güey, güey, güey Vamos por la gente Ah, ok, sí Yaleni tiene nueva pareja No, Yaleni no Yaleni va a morir como la mala re sola ¿Tú crees? La verdad que más pareja has tenido en este canal Ya tú sabes Pero vamos a empezar con esta pareja Tenemos aquí a la psicóloga ¿Cómo te sientes hoy? Bien manito Sí, porque a mí me dijeron Vamos a grabar Yo estoy aquí Pero yo no sé lo que voy a hacer Pero tú sabes que yo confío en los talentos Dale manito Que esta es tu oportunidad de brillar Oh Tú ya empezaste ya Yo ya empezaste No, porque nosotros somos pro-talentos Nos apoyamos a la gente para que suban Sí, dale Ella no ha empezado, tranquilo Vamos en... Amémonos de corazón Vamos a empezar en 3 2 1 Yo, dale ¿Qué se siente hablar de talento y no tenerlo? ¿Qué se siente que mi talento haya atraído oportunidades de trabajo? Ok ¿Qué? ¿Qué se siente que ese talento que tú hablas de la oportunidad de trabajo no haya sustituido a la que se fue de tu trabajo? ¡El diablo! Pero saben o yo es que... ¿Cuál fue ese? Pues me gustaría saber si es chido Sí, manito Explícate ahí ¿Cuál fue la que se... ¿Cuál fue la que se tuve? Yo no sé ¿A quién se fue? Y ella de tu trabajo Ay, sí Tú sabes que yo voy a hablar de ese tema ya No Pero no me dejaron Ok, ya sigue Soy yo ¿Va tú? Ok Dírales duro Yo voy a hablar de esto un desahogo Ay Sí, porque yo no quería hablar de nuestra relación Manita, no le he tocado a voltear a hablar, diablo ¿Qué se siente que cada vez que tú y yo vamos a una cabaña, tú nunca te quitas los tenis? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Familia! ¿Pero ya? Ya ¿Qué se siente? ¿Tienes que haber comenzado a trabajar en Jessica para poder ponerte una tensión? ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! Se siente bien porque yo le tiré tres puyas O sea que lo logré No, no sé ¿Lo logró? Sí porque fue que yo le tiré puyas Y ahora le voy a tirar para que me compre un iPhone Porque ya que éste no me lo compraron ¿Qué se siente? Que cada vez que yo estoy contigo me acuerdo de los Monkeys Porque tengo que pelarlos ¡Jajaja! Sí porque llevan cuatro veces y yo le dije a él que se haga una circuncisión ¡Jajaja! ¿La circuncisión? ¿Cuál? ¿La circuncisión de quien le dio a Tavio? ¿De Carolina? Una circuncisión La circuncisión Sí Yo le dije a él que se haga una circuncisión cuatro Él no se ha hecho nada Es circuncisión Es circuncisión Es circuncisión Es circuncisión Sí pero nosotros no nos hemos dejado porque nos apoyamos Sí Lo queremos Pero yo le llamo a él el Monkey El Monkey Sí porque tengo que salir para atrás Sí 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 Pueden hacer relevo ya No No ¿Quieres seguir? Sí Dale 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 Voy por ahí Lo tengo anotado aquí ¿Qué se siente? Hablar de chapeo Y nunca haber podés chapeado nada ni conseguido nada por el cuerpo mal tallado ¿Qué? ¡Qué! 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 ¡Fue Harry! ¡Fue Harry que me va a pasar! Ahora Ahora sí Mátalo ¿Qué se siente? Que tener el cuerpo más tallado Más tallado Ok Este es el momento donde yo me siento mal No, no, no Porque yo nunca lo he dicho en este canal No llores, no llores Pero el tener el cuerpo más tallado es un recurso para uno continuar en los medios Y así Sí, entonces, por favor, gracias por recordármelo Vamos a una recaudación ahora Me están cobrando 300 mil, eso es lo que él no lo sabe, manito Pues yo he querido pertenecer al sistema Mi morcillo no tengo dinero Porque yo intento, pero no tengo dinero ¿Qué se siente? Que yo casi estoy graduada de vivo analista Porque para estar contigo tengo que usar un microcopio Ey, las cosas personales aquí dijimos que no Dijimos que lo personal no ¿Qué se siente para ser más un paciente de psicología que una psicóloga? ¿Qué? ¿Qué se siente? Que a ti te compare con Little Cecil porque tú entrega en un minuto el producto ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué se siente? No puedes ser tú la mujer que me lo saque en un minuto porque no tienes recursos para piloniar ¿Qué se siente? Que yo sí pueda publicar la misa y tú no porque los tuyos son ajenas ¿Qué? 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 No, no, déjame terminar Él está buscando a ti No, no, déjame terminar ¿Qué se siente? No puedes publicar a nadie porque tú no picas Porque tú dices que las mías son ajenas Yo pico ajenas, tú no picas de ninguna Sí, gracias por esta oportunidad Porque yo siempre lo sigo en este canal Guau 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 Ya que él te... Yo nunca... Este año yo le he dado un beso Entonces, este es el momento donde ustedes me escriban a mí Gracias por acordármelo ¿Por qué es que es verdad yo no he besado? ¿Y a David no o no? ¿Por qué? No, porque él me dijo que yo tenía bajo a boca Entonces, gracias por acordármelo Porque eso no es una ofensa Eso más bien no son oportunidades que uno tiene que aprovechar Así que, tú puedes ser el siguiente Ok Escríbeme ¿Qué se siente besada con bajo a boca David? Sí Sí ¿Tú has comido cebolla cruda? Cebolla cruda Por ahí, por ahí Un chimico, un repollo crudo y cebolla cruda Sí Háganlo y les voy a ya, pues se van a matar Ay, manito Dale, Laura ¡Ay! ¡Ay! Él está medio amenazado Él está medio amenazado Él está medio amenazado Ay, Henry Yo me voy suave Ya él me ganó Vamos a empezar en 3, 2, 1 Empieza tú ¿Qué se siente que YouTube es que llega a tu vida para que madure? ¡Eh! 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 Es suave Es suave Es suave Es suave Ay, perdón, perdón ¿Qué se siente que tú eres alguien en las redes por mí? Es verdad, es verdad, es verdad Ya, ganaste, me fui Ajá, ajá, ajá Dale Ok ¿Qué se siente que para ir al gimnasio tiene que depender de mí? Que se siente que ahora tú estás disfrutando la vida por mí Yo te llevo a todos los sitios que tú querías Pero ahora tú lo estás haciendo porque estás conmigo Porque yo te llevo a ti No, tampoco así Ojalá, pero también ¿Qué se siente que cuando tú quieres cocinar pero lo trates tan sucio Tú tienes que esperarme a mí porque tú no sabes fregar No, no, no ¿Qué? No, wey ¿Cosa privada? ¿Cosa privada? Tienes que ser verdad ¿Qué se siente que yo te miento con que yo no sé fregar Pero yo digo que yo no sé fregar para que tú fregues y tú siempre tienes que fregar Ey, mamita Bye, bye Eh, eh, ok Exacto, ya Ahí está, ahí está Ey, me ayudaste No, no, mira Cuidado Ok Ya, me la va tú Ok ¿Qué se siente que tuviste que ponerte en voleibol porque no aguantaste la presión en CrossFit? Baby 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 Está yéndote Ese es suave, ese es suave Pero dale, dale Dale Ay, te dé una dura ¿Qué se siente que a ti yo no te voy a dar ningún hijo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no quiero hijos Solo gato Yo no quiero hijos ¿Y por qué tú no me vas a dar hijo? Noala, espé toename No, espérate Es complicado Ay, me dejo Lo que me pare robó Mara pero responde esa Ay Ay, verani Ay, verani Hello Aquí hacemos una pausa Que se quedó pensando Henry Pero bien ¿Ese es tu equipo allá? ¿Qué se siente que ambilinguish Y tu sabes hablar danno, ¿pe Value Español? Oh Hey ¿Qué se siente? que yo me casé contigo para que tú me hagas los papeles. Es broma, es un juego. Está bien, está bien. Es un juego. ¿Qué se siente que yo no hago los papeles, un cónsul? Yo si quiero no te hago papeles porque yo tengo que primero mandar un cónsul para que él lo aprenda y para que tú puedas viajar. Oh, bueno, bueno. ¿Qué se siente que ya no se puede dar para atrás porque tú lo mandaste? ¿Qué fue, Brady? Me estaba lo seguiendo. Ella estaba lo seguiendo para que le ponen el código. Claro, yo te activa. Mándame estado, está actualizado en el expediente. ¿Qué se siente que tu vida antes estaba blanco y negro y de que te metiste conmigo estaba como un arco iris? ¿Qué se siente que los cuartos que tú me das yo se los doy al otro? Es por eso que tú desapareces. ¿Es un juego? Lo voy a empezar a creer. Lo voy a empezar a creer porque los cuartos yo todo lo doy. ¿Qué pasa con los cuartos? ¿Qué pasa con los cuartos? No, pero los cuartos yo se los doy hoy y mañana no tienen. Yo les digo, mira, esto es lo chiquito. Yo les digo, no, ten. Se lo entienden. Ay. Entonces tú los cuartos yo te los doy. ¿Qué se siente que a partir de hoy no te guarda ni uno? ¿Qué se siente que yo soy una madre y te cojo la tarjeta? ¿Qué se siente que tú eres santiaguera y tú dijiste que nunca te metieras con un capitaleño y desde que me conociste se te fue la lucha? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué se siente que yo tuve que pagarte el Uber para que viniera para acá porque andas arrancado? ¿Qué? No. Ey, la cosa es personal. Ey. Están violando código. Están violando código. Eso viola código. No, está bien. Vamos a los otros. Digo, dale. ¿Qué se siente que tú te la dan la que está más buena? Pero si te enseño una foto de mis ex, se te cae la autotima de por vida. Oh. Ey. 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 No, ya. Ey. La fue. Ey. Es un juego. Es un juego, vamos. No, después de aquí yo no bebo café, loco. Digo, ¿un café que ella me dé? Yo no me bebo. Es un juego. ¿Qué se siente que yo la revisé a todas y todas son navagres? Oh. Patrón. O sea que. Ella es Tarker. Es Tarker. No. Investigadora. Ay. ¿Qué se siente? Que todas son navagres. Pero yo me metí contigo porque de vez en cuando hay que caer bajo. Oh. Ey. Ey. Vótalo. Vótalo. No. Es contenido. Ey. Es contenido. Es contenido. Ay. Ya me estoy trabajando en mi casa. Ay, Dios mío. Ay. Dale duro. Dale duro. ¿Qué se siente que la única que te aguanta esa cosita soy yo? ¡Gao! Ey. ¡Gao! Ey. Golpe bajo. Ay, mi madre. Bajo. Mira. Ey. ¿Quieres relevo? No. Tengo una para decirte. Ay. ¿Qué se siente? Que yo tengo una cosita. Pero hay dos amigas tuyas que me tiran porque tú le cuentas todo lo que yo te hago. Oh. Oh. Pero. Ey. Ay, mi madre. ¿Qué se siente que los amigos tuyos todos me miran y quieren venir conmigo y tú ni siquiera te has dado cuenta? Oh. Mami. Es que yo no necesito darme cuenta porque yo sé el final. Nadie me compara. Ay, va relevo, va relevo, va relevo. Ay, mi madre. Yo. Están dando fuego. Ay, mi madre. Yo estoy en show. Empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué se siente que tu peo hielo es más que lo mío? ¿Qué? ¿Qué se siente que tu peo hielo es más que lo mío? Ey. Ay, no. No digas que sea pública, dime. ¿Qué? Wow. ¿Qué se siente que tu serás tan palomo que nada más te hice caso yo? Oh. ¿Qué? ¡Atafado, pao! Vamos a darle. ¿Qué se siente que cuando estábamos saliendo tú estabas tan desesperada por estar conmigo que me pediste amor a tú? ¡Claro! Mataron a un inocente, volando a él se fue. ¡Claro! ¡Eso no fue sexy! ¡Darriba! ¡Eso no fue sexy! ¡Eso no fue sexy! ¡Eso no fue así! ¿Qué se siente que tú estabas tan ficiado de mí a las dos semanas que me pediste amor y yo te rebote? ¡Oh! ¿A quién creerte? ¿A quién le creo? ¡Ah, porque tú le rebotaste y después tú viste que pediste? Exacto. Eso fue lo que pasó. Dale. ¿Qué se siente que tú tienes casi dos años manejando y no te sabes tres calles del país? La 27, la 27, la Kennedy y la Charly. ¿Qué? Mirikina, ¿qué se siente que yo ande mejor monta que tú? ¡Oh! 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 ¡Sí! Desde que se monta baja los vidrios. Desde que se monta baja los vidrios. Desde que se monta baja los vidrios. ¡Oh! 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 Ya, lo. Dale, pa' que lo arregle. Esa guagua tiene como dos años que no más mantenimiento. ¡Diablo! ¡Ja, para! ¡Ja, tranquilo! ¡Ah, no puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! El repuesto me habla... ¿Qué se siente que tú me pido a amasando bañar y la primera vez que no se bañará eras... ¡Ay, güey! ¡Wey! ¡Ah, güey! ¿Qué se siente que tú tienes que dejar los tenis en el balcón con donde tú llegas porque no se aguanta el bajo? ¡Hey! ¡El chicote! Eso es Osay Relevo, relevo, relevo ¿Relevo? Ahora vienen Jairo y Yarlénis Bueno Bueno Jairo Jairo Creo que Jairo tiene miedo Ay No va por Guepa ¿Qué se siente que pa' tú poder hablar conmigo Tuvieron que bajaste el micrófono Oh, oh Y eso es personal ¿Qué se siente que cuando la relación mi de Elvin De las redes se vio un poco divariada Tú me tiraste y pasó una controversia conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente Que fue pa' una controversia y tú lo cogiste de verdad? ¿Qué? ¿Qué se siente que tú te la de Enrico Y en to' lo coro bebe Stoli ¿Qué? Pau, pau Pau, pau Pau, así no le puede ¿Qué se siente que yo veo lo que a mí me doy mi gana porque soy yo? ¿Qué se siente que tú vas a Dubái y llegas con el mismo Bajo de Granado? ¿Está muy serio? ¿Qué se siente que tú empezaste a vestirte ahora bacano porque te estabas cogiendo intercambio? ¡Ey! Es verdad, es verdad ¿Qué se siente que tú grabaste los videos con el mismo pantalón? ¡Ey! 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 ¿Qué se siente que tú y el maestro tienen 32 años sin perder peleando con mujeres? ¡Ey! 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 ¿Verdad? El admitioso yo, güey ¡Tanquilos! ¡Cállate! ¿Qué se siente que tú eres el nuevo maestro de las redes sociales? ¡Cállese la boca! ¡Ey! 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 Espérate, dame un segundo dame un segundo cálmate ¡Yes! ¡Thank you very much! Ok ¿Qué se siente que tú entraste a los hediondos porque no había a quien buscar? ¿Qué se siente que si tú eres más duro que yo todavía ninguna plataforma dura ha jalado tu talento? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Qué guay! ¡Finishing! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es tuyo! ¡Ay! ¡No hay que faltar más ronda! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Vamos a la ronda 2! ¡No, no, no! ¡No hay que faltar más 2! ¡Déjame esta ganada! ¡Yo no he terminado! ¡Yo no he terminado! ¡Yo no me voy a rendir! ¡Yo no me voy a rendir! ¡Jajaja! ¡Está bien! ¿Qué se siente que tengo a tu jefe y el otro jefe contrario tirándome a mi personal? ¡Oh! ¡Qué! ¡Quédate ahí! ¡Ven! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime! ¿Qué se siente que tu grabas en una plataforma que nos copia a nosotros? ¡Oh! ¡No! ¡What the fuck! ¿En verde eso nos golpeamos? ¡No, no, no! ¡Eso tiene que bajarlo así mismo para ganar ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡No te robas! ¡Por favor! ¡Este es el final ya! ¡Ven que la voy a coger! ¡Me voy a bobear! ¿Qué se siente que esa plataforma que les roba la vaina a ustedes, a ustedes les roban los talentos? ¡No, nada más Jairo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y vamos ahora con la segunda ronda. La primera fue intensa, en verdad. Yo no sé si creémelo. Yo siento que fue contenido. ¡Sí, sí! La primera ronda fue contenido. Aquí Yaleni ya no está. Estamos dando contenido ahí para que vean. Yaleni fue un rato al baño después de lo que le dijo Jairo. No sé qué ha pasado. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos con la segunda ronda. En 3, 2, 1... ¿Qué se siente que tu hermano me quiere más a mí que a ti? ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Va, mira. ¿Qué se siente que tú siempre tu vida entera va a dormir con gato ahora? Ahora. ¿Se siente bien? ¡Ja, ja, ja! Es que a mí no me gustaban los gatos. Entonces ahora vivimos juntos y ahora... ¿Y te gustan los gatos? Claro, es pila de gato en la casa. Pero te gustan los gatos. Ahora sí. Ahora tienes que gustar obligado, claro que sí. ¿Pero obligado que me gustan los gatos? Sí, me gustan los gatos. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué se siente que yo soy tu primer moreno? ¡Eeeeh! 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 ¡De tres! ¡Ja, ja, ja! Bien grande. ¿Qué? No, ¿cómo? Es odio la vagina. ¿Qué se siente? Y le voy a repetir que yo soy tu primera capitaleña cuando tú dijiste que tú no te ibas a matar nunca con una capitaleña. Y mírala aquí. Y tú dijiste que nunca... Y te quedaste conmigo. Y tú dijiste que nunca te iba a matar con Santiago. Yo nunca dije eso. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Ok, ok. Es verdad. ¿Qué se siente que fui yo que dije que nos íbamos a mudar y nos mudamos? Que yo te saqué de tu casa. ¿Qué? Ella la mató. ¿Y yo de la tuya no? Pero yo fui que hice las gestiones y yo dije vamos a mudarnos, coño. ¡Oh! Bueno, está bien. ¿Qué se siente? Que al inicio de la relación yo te reboté y tú tuviste que caerme atrás como por tres meses. ¿Qué? ¡Golpe bajo! ¡Eso es un golpe bajo! ¿Qué se siente que la primera cita que tuvimos tu amigo empezó a tirar y casi me lo chuleo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se siente que ese amigo te lo presenté yo y fui yo que le dije que te montaron? ¡Gay! ¡Gay! ¿Qué? ¡Gay! Más amigo así. ¡Gay! 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 qué se siente que tú eres un gobernador que te queda te queda se hace lo que yo no quiero dos parejas de odio aquí por favor vamos con la segunda ronda de la psicóloga y daviel empezamos en tres dos uno que se siente que yo tenga más culo que tú que se siente que en el gimnasio por más que él va te llaman el ca el can y no vale inversión mira lo hay no vale inversión porque él usa sol los chores ya lo que usamos que se siente que tu mejor amiga te dejó por un marido que se siente que tú siempre anda reserva que yo no tengo y de lo que tengo tengo que pasarle 500 que se siente que yo por lo menos de reserva y que tú no tenga carro y se siente bien porque por lo menos me respalda uber in drive mira que se siente que para tu bebé él tiene que para los hot porque no tiene dinero para comprar una botella y le dan porque los hot porque hay otra cosa tampoco lo respetan los hot porque le dan la botella más barata que lo que el bebé que lo que el bebé con con su permiso la marca de prugar la más barata que cuesta 1500 de colmar ya tú sabes ni los precios la maté en verdad ya no sé pero tiene un precio random está bien está bien cuánto que cobran al final con esa botellita como 2200 y lo refresco lo ponen como a 300 que se siente tener 200 mil seguidores que ni para un host te contraten que se siente que la imagen que yo vendo no es para que me contraten para host que se siente que no te contratan ni para host ni para marca porque tú no tienes ninguna imagen yo estoy harta de llamada a la marca porque tú le manda la propuesta voy a te tiran crean en los talentos gracias por recordar porque yo lo que estoy atento a él y él no da nada aquí gracias porque yo siempre veo luz en la oscuridad luz en la oscuridad entonces este es el momento yo no tengo nada porque yo me desahogo que se siente que cada vez que tú te sientas tan poco hombre cada vez que tuvo un solo se tenga que chula con tres con dos y con uno y él no sabe si son travestis y eso no me dice hola y yo que hice la mesa yo con mis ojos hasta inglés yo con esto que se siente que la muchachona que te pasó el rolo tengo una plataforma mejor que la tuya que se siente bien se siente bien porque parte del equipo y cuando crece uno crecemos todo el aplauso envidioso mal me sentiría que no su que ninguno podamos subir si sube uno subimos a tomar estos rugidos porque ya está allá ahorita me llaman a mí de invitar porque ya está allá estúpido que se siente que tú no pueda ir porque tú sabes que por el contrato tú no puedes en verdad es una mujer leal ante todo saluda jessica porque ella me regaló esto y toca donde quiera que voy saludo saludo jessica que va ahora de regalo que le pediste un iphone porque tú no me diste uno lo que pasa ya no llegó a 50 mil likes ok estamos parando que se siente que esta que está aquí di que la que habla de chapeo y no consigue nada que se siente que tú que el que si habla y produja es todavía vive con tu mamá y no ha conseguido una gringa que te mantenga y te saque de ahí porque ya que yo no consigo porque no consigue tú tampoco que se siente que yo con mi mamá pero en una casa que mía que se siente que la de mi mamá sea de tres plantas propias de tres plantas la de mi casa es cuatro y propias ay manito es importante saber los patrimonios para uno sabe donde me te decía yo no sabía eso que se siente que tu mamá si yo te pregunto tenga la esperanza de que salga menos a ti para que salga más bonito sí porque ya lo ha dicho golpe bajo eso a una dama loco dale duro dale duro de verdad que se siente que se siente que tu contenido de los lunes de lunes de arrepentimiento que la mancha si uno no sea hecho a base de un contenido real porque lo que se siente tu pedí tanta vaina que ni siquiera tú misma te la pueda comprar no eso es una meta no vamos a darle con la última línea dale ok que se siente que se siente que como tú dices ahorita estás sin talento entre comillas donde la ponen en una mesa de conversación sólo solamente pueden decir cosas buenas en cuanto a su talento no necesito vender cuerpo que se siente que tú te va a llegar donde ha llegado que se siente que tú te pegaste por tener una relación conmigo y que se siente que que así tengo más seguidores que tú que se siente que tú tienes más seguidores que yo y yo le saco más cuartos que todas las redes ya 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 claro porque que yo no hago host como yo no hago host yo no soy un talento de host para allá ya ya wey siguiente pareja por favor dale brady ay esta es la que me gusta esta es la pareja que me gusta vamos con la segunda ronda de bradis y charini todos ready vamos a empezar en 3, 2, 1 que se siente que yo con mi 3 centímetros te pongo a quitar oh yeah que se siente que yo te lo fingo los orgasmos porque tú lo tienes muchísimo que se siente que tú me estás así por la barriga porque te está doliendo que se siente que yo te hago así porque tú te metí arriba y me ahogo después de hoy me verán en el jean que difícil me la pusí dale dale que se siente que el niño nació con mi color porque si hablabas para tu color le iban a hacer bullying y que se siente que tu mamá te cambió por él por eso que tu mamá no te llama y siempre y cuando está hablando contigo mira por otro lado para que tú tranques que se siente que dice que dice papel y por fuerza al niño ama que se siente que si yo no filmo no se va ahí te digo o bajamos todo o me llevo el coco lindo que se siente que yo se falsifica film que se siente que yo escribo tan feo que ni eso te va a poder falsificar no ya se están dando yo mismo mira que se siente que esa trenza te la pagué yo habla doble esto es un intercambio porque ni para eso tú tienes desde que me metí contigo mi vida ha sido un intercambio para sol está bien pero por lo menos intercambio porque tú antes de estar conmigo tú ni te encarpeaba nada porque a ti no te llamaban para nada y que se siente que tengo seguidores por ti pero a ti te pase el rolo que se siente que no te voy a parir más muchachos porque voy a mandar mi lipo por intercambio para ahí el video que pasó vamos con la segunda ronda de kevin y wendy vamos a ver si sobreviven y le damos en 3 2 1 que se siente que tu mamá solamente pregunta por mí que como estoy y no por ti que se siente que mamá solamente te pregunta eso porque sabe que te puedo votar en cualquier momento que se siente que tu mamá me dijo a mí que nunca había conocido una tipa como yo en tu vida ay ay que se siente que a ti parece que nunca te habían dicho unas habladorías ay 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 que se siente no tener que tomarte fotos porque te ves todos los días en la moneda de apesos ay 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 respéntame a duarte respéntame a la patria es rico oíste que se siente que tú me caíte de sorpresa desde Santiago para conocerme y cuando tú bajaste yo estaba con otra que ey 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 oh my god que se siente que la otra se tuvo que ir porque no aguantaba la presión ya tú sabes la bagre que se siente que tú hasta me ofreciste un sueldo para que yo la botara a ella que que se siente que tú tengas que estar conmigo por dinero y no por amor oh no ya yo quiero llorar eso fue un autogol eso sabotaje eso sabotaje no yo estaba conmigo es de verdad tú estás con ella por el dinero no sé no sé yo soy turita oh a verla yo no me voy a meter en eso que se siente que la primera vez que tú me cocinaste yo salí intoxicado mierda si tú me disculpas yo soy del Cibao mi amor y las mujeres del Cibao no tienen mala fama que es verdad bueno hasta cinco años salió mala cocinera porque más habladora esa comida fuiste tú que la preparaste y yo te la serví hey tú eres habladora tú eres habladora ¿a quién le creemos? decídense que se siente que en mi casa tú tienes que utilizar el baño de visita porque en el baño de la habitación se queda el bajo por dos horas que se siente que cuando vamos a la playa tú no te puedes quitar los zapatos porque tienes hongo hey hey cero vainas personales quítatelo no 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 que se siente que se siente que yo soy lo mejor que te he podido conocer en tu vida porque tú lo único que has tenido son desgracias con los novios golpe bajo me quedé frisa ¿qué se siente que yo te tengo que preparar la comida para la semana completa porque tú ni sabes cocinar eso está bien yo quiero yo quiero es algo que se valora y que se aprecia la última la última dale ¿qué se siente que tú te tienes que maquillarte para dormirte porque cuando nos deportamos juntos yo me asuto ¿qué? es el segundo trabucazo de Duarte dale dale ¿qué se siente que tú no hayas encontrado todavía un desodorante porque todito te dan grajo vamos con la siguiente pareja ahora vamos con Josué y Laura la segunda ronda nada empezamos en 3, 2, 1 ¿qué se siente que el que tú compraste esos tacos están desgatados ya loco tan nuevo que es lo que tú dices eso no son las máquinas de dar no enseñé la suela no enseñé la suela oye ¿qué se siente que tú no sepas bailar y a tu mujer tengan que sacar a otro hombre? ¿qué? 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 ¿qué se siente que yo sé bailar pero no me gusta bailar contigo porque no me gusta levantarte el brazo por el grajazo que tú tienes eso nunca fue así nunca papito nunca oye ¿qué se siente que tú te quedas cada rato por una goma? cambia la goma por favor cambian en verdad le dejo 400 al goma contra una goma ¿qué se siente? ¿qué se siente? que no se puede salir contigo por la playa porque tú tienes un bajo arriba es que eso nunca fue así no se siente nada no se siente nada que se siente que tú tienes siete años estudiando la misma carrera con la guano con la guano oye no 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 dos universidades y una carrera y no la termina ¿qué? me dio ahí me dio ahí Harry un deciso wow si la magia no deja la magia no deja dale ¿qué se siente que tú tienes tres años con un negocio que no funciona? ¡Ey! ¡No! ¡Con la emprendedora no! ¡Yo espero que sí funciona! ¡La última! ¡Con la emprendedora no! ¡Loco! ¡Te pasaste! ¿De qué negocio? ¿De qué negocio? ¡Ey no! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Tani! 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 ¡Alturo! ¡Eso va! ¿Qué pasa? ¿Se pasa una promoción? ¿Se pasa una promoción? Sí ¿Se pasa una promoción? ¡No! ¡Ya te lo dijiste! ¡Ah! Pero por eso también ¡Imprendible estudio mi gente! ¡Imprendible estudio! ¡Muy bueno! ¡Es una agencia de comunicaciones y también de fotografía! ¿Qué no funciona según tú? No, para mí no funciona ¡Ah! Ok Ok Ya Lenny lo desmienta Funciona Ellos fueron los que hicieron la foto de mi marca de pelo ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Oh! Intercambio 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 ¡Ey! ¡Les pagué! ¡Es verdad que no funciona! ¡Oye Lenny! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes van ahora! ¿A qué? ¡A hablar que tiene lo que oye como un brillo! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ustedes van ahora! No, en verdad, yo me voy aquí yo no tengo nada que decir Una última cosa, Harry Bueno ¿Qué se siente saber que yo soy la mejor novia que tú has tenido? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se siente? ¡Besos! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Te regalé, regalé! ¡Un beso! ¡Besos! 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 Es por el bajo que le explicó! ¡Besos! ¡Besos! Vamos con la... ¡Ay! ¡Besos! ¡Besos! Vamos con la última ronda de Jairo y Eleni que en la primera casi se matan Yo espero que ahora se respeten un poco más Bueno, mi esposa Claro, el respeto entre todos Vamos a darle en 3, 2, 1 ¿Qué se siente? Que te di amores porque tú me obligaste con una pistola ¿Qué se siente? Que tuvieron que regalarme los anillos de boda porque tú no tienes ni para comprar ¿Qué se siente? Que tu mejor amiga me estaba enamorando y yo le dije que no a ella y a ti ¿Qué se siente? Que nadie sabe con el carro tuyo porque en todos los vehículos que encuentras te tiras fotos ¿Qué se siente? ¡Ey! Cero cosas personales aquí ¡Wow! ¿Qué se siente? Que te casaste con un tigre que tiene un daily y ahora tengo ya ¡No! ¡Pero eres tú! ¡Pero eres tú el tipo! ¡Eres tú el tipo! ¡Es que tú eres mi esposo! Pero yo soy el de la foto no soy yo ¡Es verdad! ¡No me confundas! Oye, es que la realidad y la vaina están como... No me confundas ¿Voy yo? No, 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 no ¿Voy yo? ¿Qué pasa? Pues entonces, habla rápido ¿Qué se siente que la entrevista de Sin Filtro la salvó YouLive porque tú no sirves pa' na'? ¡Oh! ¿Qué se siente que los números dicen otra cosa? ¿Qué se siente que tú no has dado número cuando estás hablando mierda de una mujer? ¿Qué se siente que el único número que te di fue en dos millones la última vez? ¿Qué se siente que en el único video de Carlos Durán que tú brillaste fue cuando hiciste un debate conmigo? ¿Qué se siente que yo no estoy para brillar, para brillar, yo brillo solo? ¿Qué se siente que tú tuviste que venir a mi programa para poder brillar? ¿Qué se siente que se siente en el programa que estamos de los dos? Ey, diablo. ¿Qué se siente que para yo chulia te tengo que mirar pa' bajo? ¿Qué se siente que yo te doy bacanísimo? ¿Qué se siente que tú eres fea? ¿Qué se siente tener huevo chiquito? ¿Qué se siente que te den retero? ¿Qué se siente que te gusta que te den por el culo? ¿Qué se siente que tú tenés que tú tenés el culo por las rodillas? Ey, ey. ¿Cuál es que es tu nombre, verdad? No, porque ya... Es slime, es slime. Es como en slime que te metan. En slime no te metan. Ojo, yo no quiero. Ella me está maltratando. Yo no me puedo dejar dao. ¿Me entiendes? No le hablen muy fuerte que se derrite, ¿oíste? Vamos. No me mire así, loco. ¿Qué se siente que tú tenés la boca como un magre? ¿Qué se siente que te has tirado dos fotos en el edificio rojo y todavía no te filman? ¿Qué? ¿Qué se siente cuando me filmé un burbama mío? ¿Qué se siente que tú dijiste que yo soy el único talento que está en los hediondos porque no había más nadie que meter pero a ti no te metieron? Ey. ¡Gulpes bajos! No voy a jugar, compadre. No me voy a jugar. ¿Pero qué fue? Ya, ya, ya. Tú sabes cuál es mi contenido. No me invites para estos tiempos. Ya, ya ríndete. Ríndete. El hombre nunca se rinde. Pues yo tampoco me voy a rendir. Pues sigue, pues sigue. El hombre nunca se rinde. ¡Pos sigue! No me mandes a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Qué maldito ha referido al diablo de tu jugada? ¡Habla! ¡Siga! Otro video así no me inviten. ¿Qué se siente que te tengo pidiendo cacao para que se acabe el video? Déjame hablar. ¡Pero siga! ¿Qué se siente que tú no te calles un rato? ¿Qué se siente que andaba con pila de cadena y te la quito la joyería? ¿Qué se siente que no eras mía? ¡Pero te diste tú mismo! ¡Pero yo no lo quería decir! Pero, está bien. Déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué se siente que lo ajeno hay que devolverlo? ¿El qué, el qué, el qué? Lo ajeno hay que devolverlo. ¿Qué se siente que tú tienes dos años en una publicidad y no te han dado ni un choque? ¿Qué se siente que en este mes yo tengo mi primer rol? ¿Qué se siente que yo no estuve en el 2020? ¿Qué se siente que tuvimos que ir al médico, al dermatólogo porque tú me pegaste una mazamorra? ¿Qué se siente que yo nunca iba a médico contigo, jabladora? ¿Busca los papeles? Porque si aquí no vamos a vestir o no vamos a vestir. Jabladora. ¿Qué se siente que te encontramos haciendo Google en la 27? ¿Qué se siente que mi carro era propio? ¿Qué se siente que el carro tuyo fue chipeado? ¿Qué se siente que ganaba 5 mil mes semanal? ¿Qué se siente que tú te quieres pintar de gandle y no ha pasado ni una funda de limones? ¿Qué se siente que hizo un pariguayo y tú eras una tira? ¿Qué se siente que usted no ha cogido una mujer en un año? No, porque soy un hombre fiel. Pues ya. Ah, porque usted ¡Ah! Pero la veía que ella empu... No. No. ¿Qué se siente que tú cogiste 5 hombres en un día? ¿Qué se siente que cada vez que tú vas a una de corteca es porque tiene que tener un flyer? ¿Qué se siente que no hago host? ¿Qué se siente que tú vas a de corteca a baja gama? ¿Qué se siente? Voy a todas. ¿Qué se siente que tú no llegas a sentarte donde yo me siento? ¿Qué se siente porque tú eres chopeadora? Pero yo no entendí. ¿Cuánto? ¿Qué se siente que no se siente ella no chapea? Vamos a ponerla como mil quinientos. Yo tengo que ser sincero. Espérate, espérate, espérate. Ya vamos a seguir. Yo tengo que ser sincero. ¿Qué se siente? Pero es que tiene que ser que se siente no así. Yo digo como yo quiera porque el micrófono no tengo yo. Tenía que ser que se siente que se siente que tú eres chopeadora una cosa así estúpida. ¿Tú eres chopeadora? Sí, yo sé. ¿Qué se siente? Sí, pero que di lo bien. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Qué orden, oye! Pero di la vaina bien. ¿Qué se siente que tú eres chopeadora? Se siente heavy, loco. ¿Pero qué se siente? Entregué el triángulo por una guagua bacano. ¿Cómo es? Ah, no sé. No fue a ti. ¿Qué se siente que no te lo entregue a ti? ¿Qué se siente que yo nunca quise eso? ¿Qué se siente que me rogaste hasta por Telegram? ¿Qué se siente que no hay mensajes? Claro, pero ¿por qué lo eliminaste? ¿Qué se siente que yo no soy un pariguayo? ¿Qué se siente que tú tienes más tiempo que yo en la red y yo te pasé el rolo con seguidores? ¿Qué se siente que a ti nadie te conocía? A mí sí. ¿Qué se siente que lo único que tú coges es vivo conmigo? ¿Qué se siente que una mujer está liderando el negocio ahora mismo? ¿Qué se siente que yo tengo mi negocio y no lo estoy liderando? ¡De tiempo! No, 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 no. ¿Qué se siente que mi empresa madura haga la tuya? ¿Qué se siente que la tuya es roa? ¿Qué se siente que yo no tengo que vender de sueño a la gente de que se van a ser ricos y tú sí? ¿Qué se siente que yo también lo hago eso? ¿Eso es el sueño de ella? ¿Eso es lo que tú haces? ¿Tú no la ves que te diga que vuelva a ir nacido? No. Ah. Miri, juepe. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué? No me manden a borrar nada después. No, no. Aquí no se va a borrar nada. Bueno. ¿Qué se siente que en el coro de los tigres duros tú eres un payaso? ¿Qué se siente que yo estoy dentro del coro de los tigres duros? ¿Qué se siente? ¿Para cuál? ¿Eso es de los tigres duros? Sí. Aquí todos los tigres que están aquí son duros, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué se siente que tú dices que tiene cuarto y pinta con madero? ¿Qué se siente que los cuartos no se ven en la cara? ¿Qué se siente que tampoco se te sienten en el bolsillo? ¿Qué se siente? ¡Ya, Jairo! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! Tiene que ser que te dicen ya, ¿eh? Yo no me quedo. Yo no doy tanto... ¿Qué se siente que tú no tienes tensiones? ¿Qué se siente que estos moños son naturales porque tú ni no tienes tensiones me puedes pagar? ¿Qué se siente que tú lo que estás vendiendo aceite para coco? ¿Qué se siente que tú siempre está con este Apple va descargado? ¿Qué se siente que tiene carga? ¿Qué se siente que tú no tienes ni reloj? ¿Qué se siente que yo tengo un quillo de oro? ¿Qué se siente que eso es que la mina? ¿Qué se siente que eso es de Aledaimon? ¿Qué se siente que eso es mala clase? ¿Qué se siente que yo soy mejor que tú? ¿Qué se siente que no? ¿Qué se siente que sí? ¿Vamos a botar? ¿Vamos a botar tú? ¿A lo que tú quieras? ¿Si me estás por dónde? ¿Eh? porque las mujeres se respetan ya puedo pedir el vídeo que se siente que tú no dejas que cierren el martito vídeo del diablo y favor día bloqueado del micrófono coño que se siente grita en casa blanca tiene doble razón que se siente que a usted todas las mujeres de sin filtro se lo metieron en vivo que se siente que todas esas mujeres de sin filtro me tiran privado que se siente que nadie se sabía quién usted era cuando usted llegó a la cabina que se siente que tuvieron cállate 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 si me topa sigo si me pone la mano se acaba esta mierda que se siente que tú no vienes que se siente que si yo no hablo en un bloque ese programa no se da o atención lo que dijo mi gente que comparte el vídeo porque tú no sabes nada que se siente pero puedo decir o no que se siente que estamos nominados a podcast de la dale like comenta comparte y ponga ahí abajo si hacemos la segunda parte yo me traje mi vaina si está bien que se siente que tú no vas con nosotros no fuimos i hoy no mi la mi mi Gracias por ver el video.